¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se está aprovechando de ti, Doric. Se está aprovechando de ti. Se está aprovechando de ti, se está aprovechando de ti. Uy, la final. La final. ¡Ahí está regresando, está regresando! Está regresando desde más allá. Quiere morir o...? ¡Nooooo! ¡Despierta, insecto! Como no se muere weon Cuando se trota apuesta siempre gana No mataba a ni uno Austur desde el infierno Cuando hay plata Sus ojos se le pone dolor